En el 2008, Rafael Correa negoció directamente con el yerno de Carlos Slim, el mexicano Daniel Aj, para que Claro pueda seguir operando en Ecuador. Con ello, la decisión del gobierno de revertir la concesión cambió y se acordó un pago de 480 millones de dólares para su permanencia por 15 años. Según analistas, un monto irrisorio tomando en cuenta el plazo y la dimensión creciente del negocio. Se pronosticaba para ese entonces, mínimo una cantidad de 1.100 millones de dólares por ese período de tiempo. En agosto de 2018, la directora de Auditoría en Telecomunicaciones de la Contraloría, Silvia Pérez Vinuesa, presentó el informe del examen especial realizado a la adenda para la asignación de una frecuencia adicional otorgada por el Estado a favor de la compañía Conexel, como alcance al contrato original de servicio móvil avanzado, SMA, en la banda de 1.900 MHz. La conclusión central del referido informe estableció que el valor de las bandas adicionales entregadas a Claro, debió ser 291,9 millones de dólares y no 180 millones como aprobaron las autoridades del Ministerio de Telecomunicaciones y la Agencia de Regulación y Control, Arcotel, con asesoría de la consultora AZ, Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina. En este sentido, en septiembre del 2018 se estableció que el perjuicio al Ecuador, según el máximo organismo de control, era de 111.906.514 millones de dólares, monto que debía ser pagado en forma solidaria por la empresa de Carlos Slim y los funcionarios vinculados. Posterior a esta conclusión, el 28 de junio de 2019, curiosamente los auditores que son correístas y que fueron puestos por Rafael Correa a inicios de su gobierno, Genny Monar y David Andrade establecieron que el perjuicio económico dictaminado por la auditoría sobre la base del análisis técnico ya no es aplicable. El equipo justificó su informe con un documento pobre, de apenas dos páginas que tuvo como sustento un informe referencial de la consultora Nera Economic Consulting, contratada por la propia empresa Glosara. Junto a su equipo, habrían perdonado una glosa a la compañía con Excel, claro, por 112 millones de dólares debido a un presunto perjuicio en la asignación de una frecuencia adicional en el año 2008.